Buenas tardes, mi nombre es Marilberto Cavazos. Me gustaría un México con menos violencia, menos inseguridad, que hubiera más oportunidades para la gente y que se acabara este mundo corrupto para tener una mejor vida social. Me gustaría también que bajara la delincuencia. Desgraciadamente se debe a que el gobierno no ha tomado la acción ante ello.